Y precisamente en este contexto me gustaría comentarles los resultados del 2016. Es un orgullo poder afirmar que hemos cumplido nuestros compromisos. Empezamos a ver los frutos de nuestra transformación. Hemos consolidado el cambio de tendencia en los resultados, iniciando un ciclo de crecimiento sostenible. Ha sido un año complejo en el que hemos tenido que gestionar varios contratiempos. El bloqueo de la transacción de O2 Reino Unido, la volatilidad de las divisas y el Brexit. Y así tuvimos que tomar decisiones duras, reformular la política de remuneración a los accionistas y no sacar a bolsa a Telsius. Pero nuestra responsabilidad como gestores y nuestro compromiso con el futuro de esta compañía nos obligó a tomarlas. El tiempo nos ha dado la razón. Hoy podemos decir con satisfacción que dependemos de nosotros mismos para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Nos hemos reinventado y crecemos en todas las partidas. Eso prueba que vamos en la buena dirección. Los ingresos aumentaron un 1,3% orgánicamente y los de servicio un 2,6%, destacando la vuelta al crecimiento de los ingresos de servicio en España y las mayores ventas en Hispanoamérica y Brasil. Y todo ello gracias a que tenemos más clientes, 350 millones, que confían en nosotros y consumen más, porque les satisface la propuesta de valor que les ofrecemos. Hemos pasado de vender minutos de voz a vender gigabytes. Así, los ingresos de banda ancha y los servicios sobre conectividad han superado por primera vez a los accesos de voz. Y este es un dato clave. Además, los nuevos servicios digitales crecen a ritmo de doble dígito y ya suponen casi 5.000 millones de euros. El resultado operativo antes de amortizaciones también crece un 4,7% en términos orgánicos, gracias a la contención de gastos, las sinergias en Brasil y Alemania, la vuelta al crecimiento en España y la aceleración en Reino Unido. Esta buena evolución se traslada al beneficio neto consolidado subyacente, que aumenta un 4,8%, y al beneficio neto por acción, que crece un 5,1%. En flujo libre de caja crecemos por primera vez en cinco años un 24,4% y lo hemos conseguido con una inversión récord. Hemos ejecutado con éxito iniciativas financieras como la venta parcial de Telsius en condiciones más atractivas que las de la salida a bolsa.